200 días es mucho tiempo. Yo no lo creo. Por eso en Azteca 7 nos adelantamos a la Navidad. Lo logramos. ¿Puedes creerlo? Este domingo a las 7 de la noche, mi pobre Angelito. Y a las 9.15 de la noche, mi pobre Angelito 2. Perdido en Nueva York por Azteca 7.